de la revista de latinos, una tremenda revista, tremendo material para poder leer cualquier cantidad de artículos de sumo interés y de la época. Y uno de ellos tiene que ver con el presupuesto familiar en época de Navidad. Interesante artículo y para ello vamos a hablar con la autora de este artículo, Arminda García, vía Skype. Arminda, bienvenida de latinos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, es cierto que la época navideña es uno de los momentos más esperados del año. Lo vivimos con mucho entusiasmo y mucha alegría, pero también es cierto que tenemos muchos gastos. Por esa razón, es bueno tener en cuenta algunas recomendaciones, como por ejemplo, podemos establecer un presupuesto, saber cuál es la cantidad de dinero que vamos a destinar para nuestros gastos. Por otro lado, pensar cómo podemos ahorrar, buscando algunos artículos de decoración usados, que estén en buen estado, buscando precios en tiendas que den costos excelentes. Podemos tener una decoración creativa sin gastar mucho. También podemos considerar ser un poco más selectivos con los regalos navideños. Por ejemplo, pensar solamente en los niños, que son el centro verdadero de la Navidad. O el día de la cena navideña, decirle a nuestros invitados que traigan un obsequio. Y así hacemos un intercambio y no tenemos que obsequiarle a todos los invitados. Esas son algunas ideas. En este artículo hemos también visto un capítulo donde mencionas ideas para regalar. Ese dolor de cabeza, esa pregunta típica que nos hacemos, ¿qué puedo regalar? ¿Cuáles son esas ideas que compartes con nosotros? Sí, hay muchas opciones. La verdad es que nos permite crear y ser un poco más originales en nuestros obsequios. Por ejemplo, si tenemos habilidades para la repostería, podemos hacer tortas navideñas, chocolates, galletas, con un empaque espectacular y así van a ser el detalle más original y creativo que podemos obsequiar. También podemos pensar en los artículos que sean artesanales, como collares, brazaletes, portarretratos. Y estos también van a ser creativos. Y hacer nosotros mismos las tarjetas de Navidad, hacer manteles de Navidad. En fin, un collage de fotografías familiares en un portarretrato familiar o calendario, registrando los momentos más lindos compartidos con nuestra familia puede ser un lindo detalle. Hay un sinfín de ideas que podemos utilizar para bajar un poco el costo y ser creativos y originales con nuestros regalos de Navidad. Arminda, bueno, se habla del presupuesto, se habla de las ideas, la creatividad. Pero también comienzas el artículo haciendo mención de cuál es el verdadero espíritu de la Navidad, para entender un poco mejor a la hora de enfocarnos en algo material. Pero quiero preguntarte para ti, ¿cuál es ese verdadero espíritu de la Navidad? Sí, no podemos olvidar que el verdadero sentido de la Navidad es celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, estar en familia, compartir la unión, el amor, y por eso debemos entonces tratar de alejarnos del consumismo para no tener tantos gastos en esta época y también pensar cómo beneficiar a nuestra sociedad. Por ejemplo, muchas personas tienen iniciativas y esto invitan a sus familiares para hacer encuentros con personas necesitadas, en instituciones, y esto puede ser una linda forma de retribuirle a los necesitados y de nosotros tener una satisfacción a través de estos actos. La Navidad es muy propicia para compartir, así que no debemos olvidar que el consumismo envuelve a todos. Y si controlamos nuestros gastos, podemos entonces tener una linda Navidad sin gastar mucho. Gracias, Arminda, por haber estado con nosotros hoy en DeLatinos y te deseamos una feliz Navidad. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que estoy muy contenta de haber participado con este tema que yo sé que es del interés de toda su audiencia. Gracias, Juan Carlos. Así es, Arminda. Te esperamos pronto de nuevo acá en DeLatinos. Y ya lo sabe, DeLatinos Magazine, DeLatinos.com, puede encontrar la edición online. Continuamos. Y nos vamos entonces a una pausa para ver al perro conductor. Usted conoció y escuchó al gato volador, pero le vamos a presentar al perro conductor al volver una iniciativa interesante que no es solo una imagen que pueda ser surrealista, sino que detrás de esto hay una gran intención para salvar vidas. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!